¡Hola chicos! Recuerda activar las notificaciones, ver y disfrutar tus vídeos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Me alegro de verte. Seher y Yaman toman fotos del cumpleaños de Yusuf. Ziya toma las fotografías. La dama de la justicia trae el pastel de cumpleaños en este secreto. Yusuf apaga las velas una vez. Yusuf la detuvo de inmediato. Mi deseo se hará realidad. Seher y Yusuf cortaron el pastel juntos. Todos se toman una foto de recuerdo juntos. Yusuf sostiene la mano de Oikou mientras toma la fotografía. La señora Seher está preparando una comida para sus hijas. Tía Seher, sultán, puse muy triste a Duygu. Él dice cómo lo voy a inventar. Yasemin dice que no está aquí ahora, pero que eventualmente se sentará en esta mesa. En la vida. La tía Sultán siempre dice que cocine y alimente a sus hijos. Es el corazón de mi madre. La tía Sultán está tratando de hacer un pastel de berenjena que a Ali le encanta. Seher baila con Yusuf. Yaman está mirando desde lejos. Yusuf dice gracias por este baile. Yaman dice que deberías bailar Oikou. Yusuf dice que tiene miedo. Yusuf estipula una condición, luego no me deja en paz. También se le llama danza. Yaman y Seher están bailando. Yaman dice que hoy es el cumpleaños de Yusuf, todo es para él. Yusuf también baila con Oikou. Yusuf dice que el tío Ziya también está bailando. Zizek dice que no puedo bailar. Ziya Yusuf la quiere. No puedo romperlo. Se dice que miramos a Yaman y los imitamos. Zizek y Ziya también comienzan a bailar. Ali y los demás comen en casa. Duygu Yasemin dice que volverá y pondremos las mesas. Como Duygu está feliz, Ali también está feliz. Yaman recuerda su primer baile mientras bailaba con Seher. Yaman Yusuf me contó sobre su sueño hoy y dijo, ¿sabes? Dice que te vio bailando con Oikou. Qué suerte tienen tu tía y tu sobrino. Siempre tengo pesadillas oscuras. Qué hermoso sueño que ves a tus seres queridos. Puede que no tengas sueños hermosos, pero nunca olvidaré este momento de ensueño, eres tan hermosa. Yaman se va del lado de Seher. Él va arriba. Seher miró hacia atrás. Yaman viene. Está sentado al lado de Seher. Usted solicitó un cajón cerrado con llave para su habitación. También tenía un armario. Mantuve mis bolas en él. Un día lo vi en manos de mi hermano Ziya. Cuando dije cómo puedes hacer eso, mi hermano Ziya dijo, ¿alguna vez veré tu secreto y le agregaré otra canica? Por eso es importante tener confianza. Eres una persona confiable. Le da a Seher una caja cerrada. Te daré esto hasta que confíes en mí. Incluso puedo esperar para siempre. Seher llega a su habitación. Seher trae algo de su habitación. Los hijos de Lady Justice nos dicen que vayamos a cenar y comamos nuestro pastel. Seher toma la bolsa de bingo en su mano. Ahora es tu turno de disparar. Aparece el número 3. Seher está dando un regalo. Tiene tres grandes escritos al respecto. Yaman abre la caja y sale un camión rojo. Yaman explicó cuánto le gustó antes. Al evaluar esto, Seher le compró a Yaman una camioneta roja como regalo. La llevó para agradecerle por estar con él toda la semana. Duygu y Ali continúan buscando los archivos en casa. Duygu Sultan dice lo inteligente que es su tía. Ali dice que apedreará a toda la policía. Volkan escucha su conversación frente a la puerta. Volkan plantó un dispositivo de escucha en la casa de Duygu. Volkan está planeando un final amargo para ellos. Yusuf dice que fue el cumpleaños más bonito que he visto en mi vida. Yaman dice que veremos más cumpleaños hermosos. Yosef, pero fue un gran día para mí. Porque dice que bailé con Oiku. Yusuf dice que mi cumpleaños aún no ha terminado, dijiste que harías lo que yo quisiera. Yaman dice, por supuesto, un pedazo de fuego. Yusuf dice que no me he acostado contigo en mucho tiempo. Dice que te extraña mucho. Yusuf quiere dormir juntos. Seher dice que no quiere hacer esa solicitud educadamente. Dice que está enfermo y necesita descansar. Cuando Seher sale de la habitación, Yusuf habla sobre su propósito. Seher escucha este discurso. Yusuf no es un juguete ni nada más. Dice que solo quería acostarse contigo. Duygu Ali dice que me alegro de que estés ahí, siempre estás conmigo. Tú hiciste todo por mí. Volkan escucha estas conversaciones. Una vez más, las personas de tus sueños comienzan a hablar. Sale del coche. Entra en la casa de Duygu. Seher dice que necesito algo de tiempo, sí, pero no puedo romperme el corazón. Seher trajo materiales para hacer un colchón. Volkan entró por la cerradura de la puerta y disparó una bala. Le dispara a Ali en la cabeza. Por supuesto, este es el sueño de Volkan. No es así, mi venganza será más amarga. Dice que la emoción atraerá más. Yaman y Yusuf hicieron una cama en el suelo. Seher también usó pijamas. Seher se viste en capas. Yusuf dice que no suda así. Seher está lejos. La tía Yusuf dice que puede oír mi voz. Seher dice que yo tampoco entiendo. Dice que estás lejos de él. Dice que dormiremos profundamente pronto. Yusuf miró el libro de cuentos que su tía y su tío le habían dado. Yaman dice que no paremos más, tú deberías acercarte a mí y tu tía debería acercarse a nosotros. Ella dice que eres mayor, ¿cómo te sientes? Yusuf dice que quiere crecer lo antes posible. Yaman dice que las personas no se hacen más pequeñas cuando crecen antes de haber vivido la infancia. Yusuf me está contando lo que pocas historias me han contado. Cuando crezcamos, tu tío nos dijo que fuéramos como tu tía. Dice que acepto. Ali Duygu dice que descansemos un poco. La emoción no quiere dormir. Ali dice que te compraré té e iré a la cocina. La emoción era dominante cuando llegó. Ali Duygu dice que casi no puedo dormir, te quiero mucho. Traiga una manta sobre el yad mientras se enfría. Yusuf dice que cuando crezca, ¿podré conducir como tú? ¿Cuál es el coche de tus sueños en Yaman? Cada hombre tiene un coche de ensueño. José no contesta. Yaman dice que no puede dormir, como si tú tampoco. Háblame de las veces que se acostaron con Yaman Yusuf. Yaman dice que Yusuf está roncando. Cuando era niño, mi hermano Ziya y mi hermano mayor Yals dormían frente a mi hermano Ziya. O hablamos toda la noche sobre sus ronquidos. Yusuf dice que Ziya lo llevó con su tío. Seher y Yaman van de la mano en la playa. Seher le dice a Yaman que nunca te he olvidado. Entonces Yaman desaparece junto a él. No te vayas, no he olvidado dónde estás, gritó. Esta es la madre y el momento en que cayó al bote. Sueños matutinos. Para contar. No, dicen que no te vayas. Yaman también se despierta. Seher dice que tiene pesadillas. Seher gritó como Seher. Yaman, está bien, tuviste una pesadilla, soy el único contigo. Seher cuenta su historia visualmente. Yaman dice está bien, mira, estoy aquí contigo. Hemos llegado al final de otro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós, adiós.